¡Alguien está deseoso de jugar! ¡Miren! ¡Ahí está Bebé Héctor! ¡Ago-go! ¿Por qué no juegas con tu amigo, Bebé Francis? ¿Estás ayudando a tu papá a mover esa entrega de cajas primero? ¡Qué buen chico eres! ¡Ah! ¡Oh no! ¡La caja! ¡Pobre Bebé Francis! ¡Será mejor que llames a Tom la grúa, Bebé Héctor! ¡Miren a Bebé Tom! ¡Podría estar jugando con alguien también! ¡Oh! ¡Hola Tom! ¡Hubo un accidente en el sitio de construcción! ¡Puedes ayudar! ¡Estupendo! ¿Por qué no vienes tú también, Bebé Tom? ¡Ah! 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 Veamos si podemos despertarlo con un poco de menta primero. Te llevaremos al taller de Tom, pequeño amigo. ¿Le vas a poner unos brazos nuevos? ¿Necesitará un nuevo mecanismo de montacargas? ¡Tienes razón, Bebetón! Debe haber sido una caja muy pesada para romper sus brazos. ¡Eso es todo! ¡Listo! Tom, tal vez deberías tomar el pequeño en su lugar. ¡Ajustar un nuevo mecanismo podría ser un poco incómodo, Bebetón! ¿Puedes distraer a Bebé Francis? ¡Muy bien, Bebetón! ¡Pongamos en marcha el nuevo mecanismo de montacargas! ¡Mmm! ¡Ajuste perfecto! ¿Vamos a mostrarle a tu papá? ¡Pueden dejar de preocuparse, muchachos! ¡Él está bueno como nuevo! ¡Ah, Francis! Tom dice que te ayudará con el resto de las cajas si quieres, para que los niños puedan jugar. ¡Diviértanse, niños! ¡Y no se hagan ningún daño! ¡Tom, la grúa! ¡Hey, Frank! ¿Cuál es la urgencia? ¿Hay un incendio en el hospital? ¿Será mejor que lleguemos rápidamente? ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Amber! ¡Frank apagará el incendio! ¡Bien hecho, Frank! ¡No te preocupes, Frank! ¿Qué pasa? ¿Tu manguera de agua no está funcionando? ¡Eso suena como una fuga, Frank! ¡Será mejor hablar con Tom, la grúa, para que nos ayude! Tom, Frank el camión de bomberos tiene un problema de fugas. ¿Puedes ayudarlo? ¿Sabes qué tipo de herramientas necesitas, Tom? ¿Un soldador? ¡Buena idea! ¡Ahora vamos a encontrar un parche de metal! ¡Genial! ¡No olvides tus gafas! ¿Eso? ¿Todo listo? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Más rápido, Tom! ¡Está en el hospital! ¡Aquí está Tom! ¡Rápido! ¡Arregla la filtración! ¡Gran trabajo Tom! ¡Bien hecho Frank! ¡Sigue adelante! ¿Qué sucede? ¿Te estás quedando sin agua? ¿Qué vamos a hacer? ¡Buena idea Tom! ¡Vamos a buscar a Amber para que llame a Tyson el estanque! ¿Puedes traer a Tyson Amber? ¡Oye Tyson! ¡Despierta! ¡Frank el camión bomberos necesita más agua! ¿Puedes ayudar? ¡Está en el hospital! ¡Rápido! ¡Miren chicos! ¡Amber encontró a Tyson! ¡Él va a ayudar! ¡Gran trabajo Tyson! ¡Gran trabajo Tyson! ¡Bien hecho Frank! ¡Ha salvado el hospital! ¡Mira lo feliz que es Amber! ¡Perfecto! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Nos vemos pronto! ¡Tom! ¡La grúa! ¡Hola Troy! ¿Qué estás haciendo hoy? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Tienes una carrera con Jerry el auto de carreras! ¡Puedes ir más rápido! ¡Bien hecho Troy! ¡Estás ganando! ¿Qué pasa Troy? ¡Luz es preocupado! ¿Algo se siente mal? ¡Oh no! ¡Puedo ver cuál es el problema Troy! ¡Parece que tu carruaje trasero está a punto de salir! ¡Frena Troy! ¡Rápido! ¡Eso estuvo cerca! ¡No te preocupes Troy! ¡Llamaré a Tom la grúa! ¡Él te arreglará! ¡Tom! ¡Hey Tom! ¡Troy! ¡El tren necesita tu ayuda! ¡Lo encontrarás en la estación de trenes! ¡No queda mucho Tom! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ánimo Troy! ¡Aquí está Tom para ayudarte! ¡Ahora vamos a llevar a Troy de vuelta al garage y arreglarlo! ¡Gran trabajo Tom! ¿Qué pasa Tom? ¿Crees que Troy es demasiado pesado para ser remolcado? ¡Oh no! ¿Qué hacemos ahora Tom? ¿Tienes alguna idea que podría ayudar a Troy? ¡Eso es un alivio! ¿Cuál es la idea? ¡Es una gran idea Tom! ¡Vamos a conseguir un amigo para que nos ayude! ¡Matt! ¡Oye Matt! ¡Troy el tren y Tom la grúa necesitan tu ayuda! ¡Están en la estación de trenes! ¡Rápido! Ahora, ¿qué necesitamos arreglar primero? ¡Tienes razón Tom! ¡Tenemos que juntar los carros de Troy nuevamente! ¡Ok, Tom! ¡Matt! ¡Tendrás que regresar al garage y buscar un soldador! ¡Tom tiene su soldador en el armario! ¡Ahí está! ¿Piensas que Tom necesita algo más? ¡Gran idea Matt! ¡Llevémosle estas gafas a Tom! ¡Bien hecho Matt! ¡Eso es genial! Ahora es el momento de que Tom te pueda arreglar. ¡Oh! ¿Por qué no intentas conducir hacia adelante, Troy? ¡Oh, oh! ¡Gran trabajo Tom! ¿Hay algo más que necesitas arreglar? ¡Gran detalle Tom! ¡Troy, una de tus luces de freno no funciona! ¡Matt! ¿Podrías volver al garage una vez más? ¡Tom! ¡Oye, Tom! ¡Matt encontró una nueva luz para Troy! ¡Y también trajo un poco de pintura! ¡Bien hecho Matt! ¡Ahora vamos a terminar de arreglar a Troy! ¡Vamos a sacar la luz rota y reemplazarla con la nueva! ¡Eso encaja perfectamente! ¡Bien hecho Tom! ¡Ahora qué partes de Troy necesitan pintarse! ¡Eso se ve genial! ¡Oh! ¡Adiós, Matt! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Nos vemos pronto, Tom! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Rocky! ¡Este es el control de tierra! ¿Estás listo para ir al espacio? ¡Ok, Rocky! ¡Prepárate para el lanzamiento! ¡Tres, dos, uno! ¡Despega! ¿Qué pasa, Rocky? ¿No puedes despegar? ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Rocky! ¡Voy a traer a Tom la grúa para ayudar! ¡Tom! ¡Rocky, el cohete necesita tu ayuda! ¿Dónde está? ¡Está en el aeropuerto! ¡Espera! ¡No hay tiempo suficiente para remolcar a Rocky de vuelta al garage! ¡Tendrás que arreglarlo en el aeropuerto! ¿Por qué no llevas una caja de herramientas contigo? ¿Dónde está tu caja de herramientas? ¡Estupendo! ¡Vamos al aeropuerto y ayudemos a Rocky! ¡Apúrate, Tom! ¡Ahí está! ¡Ánimo, Rocky! ¡Ahí está! ¿Cuál crees que es el problema? ¡Oh, oh! ¡Eso no se ve bien! ¿Tienes alguna idea, Tom? ¿Crees que hay un problema con el motor de reacción de Rocky? ¡Vamos a echar un vistazo adentro! ¿Qué es eso, Tom? ¿El motor de Rocky está bloqueado con combustible viejo? ¡Oh, querido! ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver al garage y encontrar un motor de reemplazo? ¡Gran idea, Tom! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí estamos! ¡Cambiemos el viejo motor! ¡Buen trabajo! ¿Vamos a probar el nuevo motor? Permíteme ver si encaja. ¡Perfecto! ¿Hay algo más en que podamos ayudar a Rocky? ¿El tanque de combustible de Rocky? ¡Oh, oh! ¡Tienes razón, Tom! Parece que Rocky no tiene mucho combustible. ¡Gran idea! Vamos a pedir a Tyson el cisterna para ayudar y traer más combustible para Rocky. ¡Tyson! ¡Oye, Tyson! Tom, la grúa, necesita tu ayuda. Rocky no tiene mucho combustible y está a punto de lanzarse al espacio. ¿Puedes venir pronto? ¿Puedes venir pronto? ¡Él es Tyson, todo el mundo! ¡Ahora busca la tapa de combustible de Rocky! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Rocky está lleno. ¡Ahí está lleno! ¿Cómo te sientes, Rocky? ¡Genial! ¡Gracias por tu ayuda, Tyson! ¡Te veo pronto! ¡Ahora Rocky está listo para volar al espacio! ¡Genial! Rocky, este es el control de tierra. ¡Prepárate para el lanzamiento! ¡Tres, dos, uno, despegue! ¡Bien hecho, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, Rocky! ¡Que lo pases increíble en el espacio! ¡Suscríbete al canal!